¡Ajá! Se le cayó el chinguito a Yamify con eso de que, uy no, que no va a volver, que hay Fortnite nunca, y bla bla bla. ¡Mentira! Subiendo nada más por visitas. Pero bueno, ese no es el tema del video. Buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Tengo aquí su servidora, Yamigla, trayéndoles un video súper cortito, muy express, pero que no podía dejar pasar en mi canal. Y es que en The Games Awards tuvimos una revelación que yo creo que nadie se la esperaba. Y es que se nos ha revelado un personaje llamado K-Ni... No, mentira. Es Kronin. No K-Fornite. Pero se parece igualito. Nada más poquito. K-Fornite, un personaje que es muy muy querido por la comunidad. Que no por nada en el año 2005 fue votado como el séptimo personaje más popular de SNK Playmore en aquellos años. Nada despreciable. Que bueno, ya muchos sabrán, y no me voy a dedicar demasiado en esto, la historia más o menos detrás de todo el asunto de K-Fornite. Que cuando apareció en Tekkeno Fighters por primera vez, Tekkeno Fighters estaba bajo el mando de Eoli. Una vez que SNK y Playmore se unen y se forman SNK Playmore, luego no deciden usar de nuevo a K-Fornite. Siempre se dijo por mucho tiempo que es que TMS y Kodansha, que fueron las editoriales y la editorial de estudio de animación que hizo en aquel entonces Akira. Se dice que los precios presionaron a SNK para que lo quitan, para que dejaron de usar a este niño. K-Fornite que está fuertemente inspirado, calcado, de Tetsuo de la producción Akira. ¿Qué sucede? Pues simplemente SNK dejó de usarlo. No es que se fueron a corte, incluso he visto rumores por ahí que dicen que se fueron a la corte. No, no, no. O sea, simplemente lo dejaron de usar y ya está, no pasa nada. Porque ya ese personaje era parte de lo que era Eolid. Y si bien SNK ha tenido personajes que están muy inspirados en otros personajes de anime y de manga, como por ejemplo Benimaru con Polnareff, no era el mismo caso. Porque el diseño, sí, muy parecido, pero los poderes, por ejemplo, no tenían nada que ver con lo que es Polnareff. Por nada más por ponerles este escenario. Por mucho sim... Perdónenme, es que estoy grabando esto sin guión, sin nada. Perdónenme si tartamudeo mucho. Pero por mucho tiempo se pensó que simplemente K-Fornite no volvería. De hecho, para la reedición 2002 Unlimited Match, fue cambiado por un personaje nuevo llamado Nameless. Muy parecido con respecto a sus movimientos, pero con una historia distinta, un tanto distinta. Estaba basada en la de K-Fornite, pero es un tanto distinta. De repente... Sí, porque no teníamos silueta. Se nos viene este nuevo personaje llamado Kroonen. Que... Es que... Es que... ¡Oh, vamos! Se rescataron K-Fornite. Y con esto, pues... No sé si es que se quieren hacer un lavado de cara, como que... En el vestido, así como que... Bueno, sí, ¿saben? Es como... No es tan Tetsuo. O sea, ya no es tan Tetsuo como antes. Pero bueno, vamos a echar un ojito rapidito a la información que tenemos. Con solamente un minuto de teaser que nos dieron en The Games Awards. Creo que podemos ir desgranando un poquito. Más que nada en los movimientos. Porque es realmente mi mayor prueba para decir que Kroonen es K-Fornite. O sea, lo es y... Porque justamente lo vemos ya no solamente por la apariencia, que se parece mucho. No solamente por el traje de corredor de motocicletas. Que recuerden que a este niño K-Fornite le encantan las motocicletas. Que, pues... Otra referencia a Tetsuo de Akira. Pero además también tiene la capita roja. Y, pues... Sí, el cabello es distinto. Pero sigue siendo azul. Y sí, tiene el rostro distinto. Pero, o sea, ha pasado mucho tiempo. Recuerden que nosotros no sabemos nada de K-Fornite desde 2001. Entonces, yo creo que nada más con ver el set de movimientos. Que lo voy a estar aquí comparando. ¿Qué más pruebas? Díganme qué más pruebas quieren. Y si vamos a hablar de la historia. Miren, yo sé. Y les digo porque a mí también me gusta muchísimo más Nameless. Me gusta más... Voy a ser sincera. O sea, me gusta muchísimo más Nameless. De Nameless nada más tenemos esa historia. Y la ficha de personaje de cuando salió 2002. Un Dímite de 2 H. Mientras que con K-Fornite podemos hacer un poquito más de jugo. Sacar un poquito más de jugo con respecto a la historia. Otra cosa es que el diálogo es muy claro. O sea, el diálogo con el que vemos en el teaser dice claramente. Kusanagi, Kusanagi, no es el mismo. Pero igual tengo que atacarte. O sea, que sí reconoce a Kyo. Es algo que conoce del pasado. O sea, que no es un personaje simplemente en blanco. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que K-Fornite era un nombre clave. Recordemos que todos los experimentos de NES. Que hicieron con este montón de niños y todo el asunto. Podemos decir que K-Fornite era un nombre clave. Y que su verdadero nombre es Kronen. O podemos simplemente decir también. Que decidió abandonar el nombre K-Fornite. Y adoptar el nombre de Kronen. Porque si hay algo que llama la atención también en el gameplay. Es que, por ejemplo, el brazo polimórfico. Ya no es descontrolado con respecto a lo que vemos actualmente. Recordemos en ese ataque. Que se veía como perdía el control. Y ya no era solamente que extendía y demás. Sino que también se veía como la carne se deformaba y todo. Mientras que acá se ve mucho más controlado. Se ve que también tiene como que más especialización. Convirtiéndose más Bionicle. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Biónico? Se ve mucho más controlado. Entonces nos da pie a que podamos pensar de que. Oigan. De el espacio que ocurrió desde su última aparición hasta Kof-15. Ha tenido bastante tiempo para estabilizarse mentalmente. Que el pobrecito estaba más tocado. Que necesitaba mucho amor y un psiquiatra. Se pudo haber estabilizado mentalmente. Y pudo aprender a controlar mejor sus poderes. Pero bueno gente. Díganme ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué les emocionó esto? Yo les digo. O sea yo cuando vi esto en los Games Awards. Porque era parte de mi trabajo. Cubrir y hacerle seguimiento al evento y todo el estilo. Cuando yo vi eso. ¡Oh my God! Y ¡Qué emoción Kof-15! Para cerrar. Te digo que. Por favor. Compartas este video. Porque me estaría ayudando muchísimo. No olvides dejar tu like. Y. Si es la primera vez que me estás viendo. Y no te has suscrito. Te invito a que te suscribas. Por favor. Ya que revises el resto de contenido que he subido en este canal. Porque estoy segura que va a haber algo que te llame la atención. Muchísimas gracias por ver. Y hasta una próxima oportunidad. ¡Chaito! ¡Volvió Kofor Night! ¡Volvió Kofor Night! ¡Ay! Olviden eso. No me vieron a cantar. ¡Volvió Kofor Night! ¡Volvió Kofor Night! Gracias.